Con un estilo diferente, él no solo es un reggaetonero, él es el pionero del reggaeton. Hizo historia con su avallarde y dio inicio a la época dorada del género urbano. Pero si gracias a él el género urbano se empezó a exportar al extranjero, ¿Qué pasó con Tego Calderón? ¿Será acaso que esta canción es la responsable de todo? Acompáñame a averiguarlo, esta es la vieja escuela, esta es la línea de tiempo de Tego Calderón. 1972 De la escuela de música a la prisión El primero de febrero de 1972, en la localidad de Santurce, Puerto Rico, nace Tego Calderón Rosario. Desde muy pequeño tuvo una fuerte influencia musical debido a que sus padres eran fanáticos de la salsa y el jazz. A finales de los 80, su padre consiguió una oportunidad de trabajo en Miami, por lo que alistaron sus maletas y se mudaron a Estados Unidos. Mi papá trabajaba en salud aquí, era epidemiólogo, en CLEPS, en Centro Médico. Como dato curioso, Tego no fue muy buen estudiante en Miami porque le costó adaptarse al nuevo idioma. ¿Y te fue bien? ¿Eras un buen alumno? No me fue muy bien, no fue fácil. Fue un proceso difícil, un nuevo idioma. Aquí en Miami es donde Tego entra en contacto con el gangsta rap inspirado por las figuras de Dr. Dre y Ice Cube. Tego comenzó a escribir textos basados en lo que veía en las calles. Inicialmente, empezó a escribir en inglés. Yo ahora mismo prefiero escuchar a Ruben Blade, pero en aquel momento, eso es lo que yo sentía, furia, enojo y ellos me cayeron con maníos. Y llego acá y conozco el hip hop y lo quería hacer en inglés yo. También fue muy seguidor de Vico Si, pero consideraba que rimar en español, como lo hacía él, era muy difícil. En español está muy difícil. Cuando regreso de allá están otros japoneses. No eran tan buenos como Vico, yo dije, si ellos lo pueden hacer, yo lo... Otro acontecimiento que cambió la vida de Tego durante su etapa en Miami fue cuando se dio cuenta de que antes de ser boricua o americano, él era negro. Al yo salir de la isla, yo me di cuenta de que yo era negro primero y después era boricua, porque es una realidad. De vuelta a Puerto Rico, durante la década de los 90, empezó a buscar oportunidades en la música, participando así en competencias televisivas, donde diferentes talentos que comenzaban solían participar para mostrar sus habilidades para el rap. Sin embargo, la frustración de sentir que todas las puertas se le cerraban lo impulsó a revelarse, y fue aquel, el principio de todos sus problemas. Inducido por las malas compañías, se descarriló involucrándose en actividades delictivas que lo llevarían a cumplir dos años de prisión. Tego hace alusión a esta oscura etapa de su juventud al referirse a ella como chocar con la vida. En los 90, ¿qué hiciste ahí en Puerto Rico? Pues sinceramente, pues trabajar y chocar con la vida. Al no tener un plan B, Tego tuvo que trabajar como empaquetador de supermercado, repartidor de periódicos, camionero, obrero de la construcción, taxista y mesonero para mantenerse vivo mientras perseguía su sueño de ser músico. Una, un plan B para los sueños, pero no dejar de soñar. Yo no tenía B, por eso estoy aconsejando a que lo tenga. Yo tenía el Ana. 1996. Forjando un estilo propio. Por fortuna, la experiencia de la cárcel le permitió meditar y recapacitar sobre el futuro de su existencia. Entonces, canalizó sus pensamientos escribiendo textos alentadores, pero recurriendo al argot característico de la gente de los caceríos y sectores marginados. Su primera oportunidad dentro de la industria musical del reggaetón la tuvo en 1996 al participar en The Cruise Underground Vol. 2, The Revenge, bajo el alias The Tegotec. Este nombre solo lo utilizó en esta ocasión. Ya con el nombre de Tego Calderón fue incluido en el recopilatorio de EDD, In The House Magazine, colaborando con él en la canción No Necesito Presentación. Esta dupla se volvió a juntar al año siguiente en la nueva producción de EDD, El Terrorista de la Lírica. En esta ocasión, con el tema En Peligro de Extinción, Tego le lanza varias indirectas a Lito y Polaco en este tema. Como dato curioso, este fue el primer video musical donde apareció Tego Calderón. Y Avila fue la persona que me abrió las puertas y que hizo que me vieran. Año 2002 Rompiendo esquemas y abriendo puertas Tiempo después, EDD presentó a Tego con Elías de León, dueño del sello discográfico White Lion. A este le gustó el estilo musical de Tego, pero no llegaron a ningún acuerdo. Para el año 2002, Tego seguía presente en la agenda de Elías de León. Y le recomendó a Maestro que lo incluyera en su nuevo disco. Maestro hizo caso al consejo de Elías y lo incluyó en el álbum Maestro The Movie, con el tema de Pura Cepa. Este fue el primer trabajo de Tego con el sello White Lion. Elías de León no tiró la toalla y siguió insistiendo a Tego para firmarlo en su sello. Inicialmente le ofreció 5 mil dólares, el 90% de sus ahorros, que luego pasaron a ser 3 mil dólares. Lo que Elías no sabía es que no era el único interesado en el talento de la Vallarde. Me está ofreciendo 15 mil dólares. Tú sabes que tengo que echar para adelante y eso, te juro, de 80 se me partió el corazón. Al día siguiente firman contrato y a los pocos meses, Tego logra consolidar más su carrera con su participación en la producción de White Lion, Planet Reggae, con el tema Cosa Buena. De no tener dinero en mi joseo, pude montar un disco que se llamaba Planet Reggae. Tego me da un tema, me dice, mira, tengo este rap, chequeate. Como dato curioso, esta fue la primera vez que Tego nos mostró su característico afro y fue gracias a que la persona encargada de hacerle las trenzas no asistió el día del rodaje del videoclip. Lo que nadie se imaginó fue que su peculiar cabellera luego se convertiría en su símbolo distintivo. Ahora sí, la razón por la que muchos de ustedes entraron a este video. ¿Por qué decimos que el avallarde dio inicio a la era dorada del reggaetón? Pues desde que salió este disco en Puerto Rico como un EP en el 2002 bajo los sellos discográficos White Lion y Geary Records fue un éxito rotundo, vendiendo más de 50.000 copias en primera instancia. Más adelante, la multinacional RCA adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos y el proyecto fue ampliado a un long play en julio del 2003. Esto convirtió a Tego Calderón en el primer exponente hispano del trap y el reggaetón que encontró cabida en las programaciones radiales anglosajonas. Y no solo eso, gracias a este disco, el reggaetón se introdujo en lugares como Houston, Nueva York, Miami y Los Ángeles, plazas donde jamás se pensó que llegaría el género musical más marginado de aquella época en los comienzos de los 2000. Por consecuencia, el avallarde registró ventas superiores a las 300.000 copias y mereció una nominación al Grammy Latino. Tego Calderón logró esto por su autenticidad, su estilo único y sus rimas llenas de contexto y jocosidad. Deslumbró a toda una generación sedienta de música refrescante con un sonido peculiar y una imagen que rompió completamente el estereotipo de una industria que era muy estricta con el manejo de los artistas. Todo esto abrió paso al inicio de la era de oro del reggaetón, que luego siguió con Barrio Fino de Daddy Yankee, Diva Real de B-Queen y The Last Dawn de Don Omar, entre otros durante el 2003 y 2004. Por otro lado, Pa' Que Retocen es la canción más responsable del movimiento urbano. Pero, ¿por qué te decimos esto? Pues si escuchamos detenidamente la letra de esta canción, descubriremos mensajes en pro del sexo seguro y una prueba a la tentación, ya que mientras el ritmo del dembow nos evoca lujuria, Tego nos da los mejores consejos para que afrontemos situaciones con responsabilidad. Tego comprende a esa juventud y hormonas enardecidas y los invita a que sin tabús, disfruten cada momento sin perder el tiempo, porque Tego es como tú y como yo. Sin embargo, aunque te promete que será un día para hacer maldades, lo primero que te recomienda es que avises en tu casa dónde estás. Una decisión muy sensata. Tego no te avisa que no lo hagas, te dice que por favor te cuides, mija. Otros grandes éxitos de este disco fueron Este año también estalló la rivalidad de Tego con Lito Polaco, que en esa época eran considerados los reyes de la tiradera. La historia cambió cuando salió Waza Waza en el disco de La Vallarde. Este tema no solo fue una buena tiradera, sino que además fue un éxito comercial, siendo la primera vez en el género que una tiradera tiene tal repercusión. Luego de esto, Lito y Polaco respondieron como otras dos tiraderas. Los cerdos te tiró solo en el 2002, que aunque fueron de calidad, no tuvieron la repercusión que logró Waza Waza. Y a todo esto, ¿qué significa Waza? Pues en Puerto Rico se le llama Waza a alguien o algo falso, algo que sea de mentira, sobre todo aplicado a esas personas que hablan mucho y no ejecutan, o algún objeto que sea de mala calidad. De modo que Tego ataca a sus rivales diciéndoles que son falsos. En el año 2003, y con apenas tres meses de haber publicado La Vallarde, Tego realizó su primer concierto en el Chuliceo en Puerto Rico, del que rápidamente se agotaron las entradas. Me gusta mucho la salsa, que siempre me regaña por eso, porque siempre digo que papi era la influencia, pero papi llegó a un punto que se volvió yacista. Y al día siguiente, se convirtió en el primer reggaetonero en presentarse en la reunión anual puertorriqueña, en el Día Nacional de la Salsa. También participó con el tema Metelesazón en la superproducción más flow de Looney Tunes, de quienes, ojo, ya tenemos un video en el canal. En esta canción también aprovechó para tirarle fuerte alito de Polaco. Ese mismo año participó en producciones como Quilates 2, Segundo Impacto, El Desorden de DJ Goldie, DJ Eric 7 Away, Babilonia, El Imperio Comienza, Quién Contra Mí, Sopranos, etc. A finales de este año, Tego Calderón, Vico Si y Eddie Di deciden hacer un increíble junte cuando la guerra de élito y polaco estaba en auge. Cabe destacar que Vico también tuvo problemas con el dúo en el pasado. El tema se convirtió en un clásico y se tituló El Bueno, El Malo y El Feo. Se incluyó en el disco de Vico Si en honor a la verdad. El 13 de enero del 2004 se estrenó el disco recopilatorio El Enemy de los Wasibiri, distribuido por el sello Sony BMG sin autorización de Tego Calderón. La mayoría de estos temas fueron lanzados en álbumes recopilatorios antes de que Tego firmara por Sony. Por lo que según el artista, era más bien una colección de viejas canciones y debería quedar fuera de su discográfica. El disco incluyó una nueva versión de Elegante de Boutique, Al Natural con Yandel y el remix de Wasa Wasa con Julio Voltio quien aprovechó para tirar la rafipina. También colaboró en la introducción del álbum Quítate tú pa' ponerme yo, donde Tego le volvió a tirar a Lito y Polaco. Luego de la tiradera con Lito y Polaco, que fue una de las más duraderas del género, Tego comienza una rivalidad con Héctor el Fader, de quien ya tenemos un video también en el canal. Este conflicto comenzó cuando Héctor, fiel a su estilo provocativo, dedica a Tego unas líneas en su tema Matarnos en la Raya y en Noche de Travesuras. Y este año también participó en el disco de Julio Voltio, Voltaje AC en el exitoso tema Julito Maraña. Como dato curioso, este año fue muy duro para Tego, ya que su padre falleció. Mi padre le hizo una canción a la que nunca he podido cantar en vivo, pero nunca he podido cerrar esa, pasar esa página en mi vida. Año 2005-2011 Entre altas y bajas, pero siempre humilde. En el verano del 2005, Calderón firmó un contrato entre Atlantis Records y su propio sello independiente, Jigiri Records, convirtiéndose en el primer artista de reggaetón en tener un contrato con una discográfica importante no latina. Este año también participó en Sangre Nueva, Los Cazadores, Primera Búsqueda, el jangueo de One Team Music y Mass Flow 2 de Looney Tunes, donde aparece en el remix de Mírame, The Daddy Yankee y The Bunny. Como dato curioso, un mito urbano cuenta que Tego se enojó con Looney por utilizar su voz para esta remezcla, dado que no quería aparecer en ningún tema junto a Daddy Yankee. Esto se debió a que en esos tiempos, el DIY entró en conflicto con ADV, quien fue el responsable de introducir a Tego en el género, por lo que este se mantuvo fiel a su bando. Es por este motivo que no existe ningún tema oficial en el que solo participen Daddy Yankee y Tego Calderón. Más adelante ese mismo año participan el sencillo Los Bandoleros del disco homónimo de Don Omar, de quien ya tenemos video también en el canal. Al año siguiente, esta canción sería elegida para el soundtrack de la película Rápidos y Furiosos Tokyo Drive, con la que Tego Calderón obtendría aún mucha más exposición. En el 2006 lanzó The Underdog, el subestimado, su segundo disco en solitario que fue distribuido por Atlantic Records. En este álbum, Tego decidió no utilizar mucho el ritmo de reggaetón y se enfocó más en el hip hop, Hay que señalar que la producción incluye la influencia de varios ritmos afrocaribeños, incluyendo reggae, salsa y soca. En este álbum, contó con las colaboraciones de artistas importantes como Yandel, Don Omar, Oscar de León y los temas más exitosos de este disco fueron los Mate, Chilin junto a Don Omar. Ah, y uno de los temas más recordados es cuando baila reggaetón una vez más junto a Yandel. Este disco también incluyó una tiradera a Héctor junto a Eddie Di y Julio Voltio. Con este tema concluyó la guerra. El 24 de agosto, Calderón hizo su debut como actor en la película Ilegal Tender, producida por John Siglenton. Calderón jugó el papel de Choco, un gángster de Puerto Rico. Más adelante participó junto a Don Omar en tres películas de la franquicia Rápidos y Furiosos junto a Vin Diesel y Paul Walker. Y en un corto de la misma saga Rápidos y Furiosos, Tego interpreta el papel de Tego Leo, que junto a Rico Santos interpretado por Don Omar le dan la chispa y el sabor latino a la franquicia. Literalmente, en cada escena que aparecen se roban el show. Tego no estuvo contento durante la producción de su anterior álbum debido a la muerte de su padre y esto se vio reflejado en sus letras que mantenían un tono oscuro. Así que, para recompensar a sus fanáticos, estrena El avallar de Contraataca el 28 de agosto del año 2007. Yo trataba de escribir como en inglés, por lo que estaba oyendo allá, pero que yo decía en español está muy difícil. Cuando regreso de allá están otros raperos que eran, no eran tan bons. Con un sonido más atrevido en cuanto al hecho de mezclar géneros y una tendencia más moderna, en especial de sonidos africanos, los temas más destacados fueron los siguientes. Y ese mismo año se estrena Blink a Plan de Rock, un documental centrado en el papel hip hop en el comercio de diamantes de sangre. Calderón viajó a Sierra Leona junto a los artistas Raycon y Paul Wall para el rodaje. ...de la música urbana americana a Sierra León, en África, donde es testigo de la explotación del diamante. Se dice que tras la experiencia en África, Tego de Ciro... A mediados del año 2009 se especuló que el sello discográfico WI Records, propiedad del dúo Wisin y Yandel, tenía la intención de hacer firmar a Calderón, pero nunca se realizó una confirmación oficial. Solo fue realización de varias colaboraciones con el dúo entre el 2010 y 2011, como la participación en el álbum Los Vaqueros, El Regreso, en el tema La Reunión de los Vaqueros, junto a Coscuyuela, Franco el Gorila y De La Gueto. Como dato curioso, Tego tiene un vínculo muy especial con Perú, al que considera su plaza más importante fuera de Puerto Rico. Agradecer al pueblo peruano, lo quiero, me voy y paso mañana para allá. ¡Qué grande, tío! Año 2012-2015 Evolución Musical y Conciencia Social En junio de 2012, Tego estrenó a través de servicios de descarga digitales The Original Gallo del País, un mixtape enfocado en el hip-hop y ritmos caribeños. El mixtape fue nominado en la octava edición de los Premios Grammy Latino como Mejor Álbum Urbano. De este disco destacan los temas Robin Hood, Like We, Ay Dios Mío y El Sitio. El 13 de febrero del 2015 se lanzó El Que Sabe, Sabe, el cuarto álbum de estudio de Tego. En un inicio, los ejecutivos de Sony rechazaron su disco porque decían que era muy inteligente para el público y que no tenían el nivel intelectual para entenderlo, lo cual enfadó mucho a Tego. Finalmente, el disco fue estrenado a través de Siente Music, una subsidiaria de Universal Latin Music. El álbum ganó un premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana del año. El ganador es Rita. Rita. Tego, Tego Candelón. Se les agradece que viva Puerto Rico, coño, y que viva América Latina. Entre las canciones que más se pegaron se encuentran Dando Break y el que sabe, sabe. El mismo Tego admite que este es su disco favorito y el mejor y el mejor de su carrera. Yo siento que me representa el disco del cual más orgulloso me siento. Tego también ha sido elogiado por sus letras, mucho más sustantivas y edificantes que las que el reggaetón nos tiene acostumbrados. Un vínculo consciente entre todos sus álbumes son los temas sociales. En este disco, su tema favorito es Quién Diría junto a Cani García por la temática que aborda. El 28 de agosto de este año, Tego Calderón demostró una vez más que es uno de los mejores artistas del género urbano al realizar su segundo concierto masivo en el Choliceo de Puerto Rico llamado La Trayectoria. Concierto Soul Out que contó con invitados de lujo como Joey Le Rande, Plan B, Residente, Yandel, Vico Si y Edidi. Año 2016-2021 Desconectado y alborotado En medio de giras promocionando su último álbum durante marzo del 2016 estrenó un sencillo de reggaetón titulado No Pasa de Moda En 2020 los productores DJ Yurby y Rome aclararon que tenían un disco completo junto a Tego producido por ellos mismos disco que nunca salió Tenemos un álbum de Tego Calderón un álbum completo que nunca ha salido ¿Cuánto Tego grabó estas canciones? ¡Wow! Tres años atrás Ese mismo año el artista participó por partida doble en el álbum Emanuel del reconocido cantante Anuel AA con los temas Rifles Rusos una canción muy esperada por los fanáticos y Hangeo que tuvo una recepción más comercial ¿Qué tú piensas de eso Anuel? Que Yota, Yota Muel del Bembe cierra la boca por Ella está afectada al espacio de la dieta y al foco y gimnasio En marzo del 2021 durante una entrevista El Chombo reconocido productor panameño de reggaetón afirmó que Tego Calderón volverá a grabar música y que lo contactó para ser parte de un nuevo proyecto Él volvió a grabar y va a empezar a grabar y... a mí me ha contactado es que no quiero hablar de esas cosas porque... Y hasta aquí la línea de tiempo de Tego Calderón un claro ejemplo de superación humildad y autenticidad esperemos que vuelva pronto a las canchas y así podamos disfrutar nuevamente de su increíble talento y de su... Espero que te haya gustado la línea de tiempo si te gustó dale un manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video nos vemos mucho Chao